Árbitros mexicanos quedan pidiendo limosna después de la Leeds Cup Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Quejas y más quejas y más quejas de la Leeds Cup Ya no nada más los equipos mexicanos, sino también los árbitros Se acaba la participación de los equipos mexicanos en dicha copa Y los árbitros salen a quejarse Que la paga que les dieron fue 40% menor a lo que ganan en la Liga MX ¿Y tú te preguntas cuánto ganaron estos árbitros? Bueno, de acuerdo a los informes, los árbitros mexicanos que participaron en la Leeds Cup Recibieron más o menos entre 18.000 y 20.000 pesos mexicanos Si lo convertimos en dólares es más o menos como 1.050 a 1.170 dólares Ahora, en ese pago iba incluido los viátricos Haciendo cálculos matebrúticos ¿Sabes verdad? ¡Sí sé, sí sé! ¡Yo pasé con 10 matemáticas! Y suponiendo que entre hospedaje, transporte y comida Se gasten más o menos unos 500 dólares Esto los deja con un salario más o menos de 700 varos por partido Mejor que se vayan a pitar a la talacha, ¿no? Porque de acuerdo con el propietario de la Delaware Super Cup 2024, proclamada como la Copa Mateo más grande de Estados Unidos El árbitro central que pitó la final Se llevó 5 veces más de lo que ganaron los árbitros en la Leeds Cup Y más aparte le pagaron todos los viáticos Y ahora imagínate que la Delaware Super Cup 2025 viene más fuerte que nunca Con un premio de 300 mil dólares Si quieres más información acerca de la Delaware Super Cup Déjanoslo en los comentarios y te mandamos información Pero pues así es La Leeds Cup fue todo un desastre ¿O solo para los equipos y árbitros mexicanos? Dejen en los comentarios opinión que los leemos Nos vemos hasta la próxima Bye